Ajá, Antofat, mi champa récord, recordando los momentos que me hicieron ser él lo que soy ahora Gracias a todos por creer en mí y escuchar mis canciones y tomarlas como ejemplo Con tan solo 5 años mi padre me ha abandonado, suceso inolvidable es que mi vida ha marcado Me dio la vida y no dejó que sea abortado, mi madre en la que siempre amor a mí me ha demostrado Inolvidable los momentos que pasé, recordar esa noche que no cené Con tan solo 5 años ya sabía que era el dolor, la traición y la decepción Ya tenía 7 años y me iba pa' la escuela, con sonrisa nueva y una nueva ilusión Quería demostrar al mundo que se puede ser mejor, saliendo adelante y dejando aquí el record Por eso siempre yo escucho y siempre lucho, con tantas cicatrices en el pecho Me sentí deshecho y le saqué provecho, lo que puso el destino en mi camino Ya tenía 15 años y me iba pa' la venta, comercializaba y siempre tenía dinero Gastaba y la llevaba sin darme a mi vergüenza, intoxicaba con bebida y sin futuro ajeno Ya tenía 16, una que me 3, me porcía por donde nadie imaginó Y dime si lloró, cuando disparó y la oreja me rozó Sucesos que marcaron mi vida y mi existencia y ahora con la demencia Que supe yo vivir y supe proseguir, me supe yo caer pero me supe levantar Aprendí de todos mis errores, fueron mis lecciones, de las cosas anteriores que no supe yo pagar Y quise demostrar que las personas pueden cambiar Ya tenía 17 y me puse pa' estudiar, con trabajo duro lo supe yo pagar Sin importar todos los límites, mi viejita me apoyó Y en 5 años todo terminó, mi esfuerzo lo valió Sentirme orgulloso de todo esto yo Agradecido a mi mamá que siempre creyó Que siempre creyó en mí como nadie en mí creyó Ahora estoy a topar lo que la vida convirtió Orgulloso estoy yo De toda esta gente que en mí creyó y me apoyó Mi chapa récord 1990, 2014 Y como dice mi chapa récord ¡Gracias! 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 Gracias.